Peko Baganaya gana la sprint de Indonesia tras la caída de Martín Yo Rubén tengo que decirte que esto parece guionizado, esto está escrito O sea que para recortarse ventajas y tener emoción en el campeonato se caiga uno y luego el otro Veníamos de la carrera anterior de Peko Baganaya cayéndose Ahora es Jorge Martín el que se ha quedado al suelo Si esto está escrito que nos lo digan, ¿no Rubén? Sí, sí, la verdad es que está siendo un Mundial como el del año pasado O sea, a ver, se lo va a llevar el que cometa menos errores Y es verdad que estamos en esta dinámica de ahora parece que fallas tú, fallo yo El Mundial lleva todo el año dando vaivenes Y la verdad es que hoy, a ver, por dos partes, ¿no? Baganaya por un lado ha hecho una actuación fantástica O sea, demostrándonos otra vez que es una ley escrita del Mundial Yo creo que a Baganaya no se le puede dar por muerto nunca Porque cuando parece que está peor, saca algo, saca un gran resultado Y de repente su rival falla y él lo aprovecha O sea, que tiene ese don de hacerlo tan bien Y luego Martín, que siempre se tiene el San Benito este, ¿no? De que parece que falla cuando más ventaja tiene O cuando más fácil tiene irse Ahí es cuando comete el error Yo creo que esa frase no es aplicable a lo que le ha pasado hoy en la carrera del sprint Pero, hombre, sí que es verdad que el error lo ha cometido Han tenido ahí unas declaraciones sobre por qué lo ha cometido o por qué no Pero yo creo que Martín es un error que se puede pasar, ¿no? Porque, bueno, al final de 24-12 Mejor que le pase hoy a que le pase mañana Pero yo creo que ha perdido una oportunidad grande Jorge, y él lo sabía cuando ha pasado por meta Que se ponía así con la mano en la cabeza Pole por medio segundo Record del circuito por medio segundo Tenía más ritmo que el resto Hoy era un día para ganar y no para caerse Y esto le puede pesar Porque si ganaba aquí las dos carreras Se iba con más de 30 puntos Y ya, ahora está con 12 Ya mañana tendría que esperar el error de Peco Sí, de hecho, si no me equivoco En la clasificación Jorge Martín bate el récord del circuito dos veces, ¿no? He leído en clasificación Lo he llegado a decir dos veces O sea que el rendimiento aquí de Jorge parecía muy bueno Pero, bueno, pues ha tenido ese error Que ya digo, la semana que viene tampoco pasa nada Porque le toca a Vagnaya Entonces van recortándose Pues cuéntanos un poco cómo ha sido la carrera, ¿no? Porque, bueno, ha ganado además Vagnaya Y cuéntame porque Márquez Me parece que ha hecho una salida también antológica, ¿no? Sí, yo creo que ha ganado el podio ahí Más que lo que ha pasado luego Pero la verdad es que ha sido tremenda Justo en las primeras curvas Como él dice De la salida tienes que improvisar No puedes prever nada Lo ha hecho muy bien Se ha metido por el interior Y de repente ha pasado de 12º a 5º Él ha tenido una clasificación muy mala Con dos caídas Que sigue cometiendo Yo creo que sí sigue siendo su único punto débil El de las caídas a lo mejor en esos momentos De clasificación Primero está intentando seguir a Martín Luego a Peco Se ha caído en las dos No ha marcado tiempo Y ya cuando aquí en MotoGP sale el 12º Hoy en día lo normal es que Te las ves y te las deseas, ¿no? Para recortar Pero la verdad es que ha hecho una salida increíble Y luego el camino La verdad es que se ha ido despejando Porque han pasado a Costa Betseki se ha colado Martín se ha caído Y ahí estaba segundo Ha intentado seguir a Bañaya Lo que pasa es que Bañaya Le sacaba ventaja en todo el circuito Menos en el último sector Para no caerse como Martín Y ahí más o menos Seguía haciendo la goma Pero Bastianini venía con mejor ritmo Y le ha pasado al final La primera última vuelta Pero la verdad es que es un podio muy bueno Y él ha hecho autocrítica en las declaraciones Sabe que el error viene de la clasificación Y es lo que no tiene que cometer el año que viene Él ya está pensando En lo que vaya a pasar en 2025 Bueno, el año que viene Y cuidado con este Porque Rubén Si te parece Echamos un ojo al Mundial como queda Aunque la carrera importante es mañana Pero Márquez sigue a 53 puntos 53 puntitos Hay una pelea bonita Al menos por esta posición con Bastianini Están como muy cerquita Hoy ha quedado por delante el italiano Y bueno Lo interesante arriba Son cuatro pilotos Ya son los que quedan evidentemente En la pelea No sé cómo lo ves De fortaleza para mañana Rubén ¿Quién crees que puede? Si Jorge Martín puede recuperarse del error Te pregunto A ver Yo para mañana Si nos fijamos en el ritmo de carrera Que hemos visto durante el fin de semana Martín para mí sigue siendo el favorito Si que es verdad Que tiene que intentar Evidentemente No cometer ese error Que ha sido un poco extraño Porque ha sido la primera vuelta Él decía Que ha visto la toma del helicóptero Y ha frenado en el mismo sitio Que durante todo el fin de semana Y ha seguido la misma trayectoria De Bañaya Bañaya ha dicho Que es que ha entrado muy rápido Y que puede ser que Al tener los neumáticos fríos De salida Pues eso lo haya jugado Una mala pasada Yo creo que mañana El error ahí No lo cometerá Pero yo creo que es el favorito Con la goma Que se utilizará mañana Yo creo que él y Bastianini Tienen un poquito más Incluso que el propio Peco Pero Peco siempre encuentra algo Va mirando Y al final en carrera Siempre está Yo pondría a los tres Sobre todo A Martín A Bastianini Y a Bastianini Y a Peco Y a lo mejor Un Betseki Y evidentemente Bueno a ver Márquez Si repito una salida Como la de hoy Pues puedo luchar por el podio En alguna circunstancia Pero va a ser difícil Que se repita lo de hoy La verdad Es una salida Que es muy complicado Que te salga A lo mejor la pasa a Martín Como a ti Rubén Que la ha pillado con sueño Por los horarios locos De hoy Es posible Que por cierto Recordemos los horarios Porque hoy era la carrera A las cinco de la mañana Si no recuerdo mal Rubén ¿Te ha tocado? A las nueve A las cinco Ah perdón Moto2 Moto3 Moto1 Y mañana pues igual ¿No? Si bueno Mañana seis Moto3 A las siete y veinte Moto2 Y a las nueve La carrera de MotoGP 27 vueltas Y antes de irnos Para Zapón Recordad a la gente Que ahora tenemos Doblete La semana que viene Tocamos a madrugar otra vez Antes incluso Así que Que aproveche la gente A las nueve de la mañana Que no es mala hora Claro, claro O sea Para verlo así Lo único que te toca hacer Más cosas, claro Entonces es peor Los madrugoles Pues ahí se queda Esa carrera de Indonesia Esa carrera de Mandalika Después de esta sprint Y con mañana Todos los puntos en juego Los más importantes Para Para Bueno Para la pelea por el mundial Que está Que está muy interesante Rubén No sé si quieres deciros algo más Si hay algún otro detalle De la carrera Que se nos escapa Pues poco más Que Mañana yo creo que Va a fallar alguien también Si Mañana tocaba Naya Hasta donde yo entiendo Yo Me parece que alguno fallará Pero no quiero decir quién Y luego por detrás Que hay una pelea También muy bonita También está por ahí Metido a costa Que ha hecho sexto Que será en primera fila En fin Bueno que tenemos Muchos sitios donde mirar Así que Que la gente no se lo pierda Porque la carrera Será bonita Según Ahí está Pues mañana Por supuesto Tendréis el resumen Después de la carrera En el canal Aquí en motoresport.com Y suscríbete Para tener toda la información De Fórmula 1 MotoGP Indicar todas las categorías Del motor Aquí en motoresport.com Hasta luego Aquí en motoresport.com